Dios reina hoy para siempre, que gran privilegio de estar rodeados de otras personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús Es una experiencia como ninguna otra, de saber que nosotros estamos aquí por la gracia de Cristo Jesús Hoy celebran muchas graduaciones en muchas prepas y junior high, si no ves a uno de tus amigos aquí, sus hijos están graduándose Vamos a dar un aplauso a todos los que se graduaron, aún de la universidad, que padre Pero nosotros estamos aquí para seguir adorando a Dios a través de la palabra de Dios Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2 que hay mucho que cubrir en esta mañana Vamos a estar hablando de unas cosas muy importantes de cual Pablo le quiere enseñar a la iglesia en Colosa Y lo que implica para nosotros Voy a leer tres versículos y al final voy a sumar como Pablo hace el resumen Pero los primeros tres versículos que voy a estar leyendo el día de hoy se encuentran en el capítulo 2 Y ya estamos en el versículo 16 y voy a leer hasta el versículo 19 Estoy leyendo de la Biblia de las Américas por si tienes una versión un poco diferente Y dice así la palabra de Dios Por tanto que nadie se constituye en vuestro juez con respeto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo Cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a Cristo Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles Basándose en las visiones que ha visto Hinchando sin causa por su mente carnal Pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios Después de estudiar ya este libro por varios meses Pablo identifica claramente las falsas enseñanzas en la iglesia Y las describe que vimos ahí acerca de comida y de bebida acerca de días festivos de las de las festivales de las lunas y a un días de reposo Pablo está penetrando esta falsedad que está integrándose adentro de la iglesia Pero Pablo como tú y yo conocemos que Cristo es mejor Pablo demuestra y enseña que verdadera libertad se encuentra en Cristo Y no en enseñanzas del hombre que solamente alimentan su ego Pero nos llevan a la esclavitud Verdadera libertad se encuentra solamente en Cristo Jesús Es lo que está enseñando Pablo es lo que les demuestra Pablo a la iglesia desde el capítulo 1 Está peleándose con ellos dejándoles recordándoles que este evangelio de hacer Esta filosofía de hacer recuerdas esa frase las filosofías que suenan correctas del versículo 8 en el capítulo 2 Estas filosofías es la que está hablando en detalle ahorita Y Pablo dice este no es el evangelio que ustedes han recibido Este no es el evangelio que he promovido yo desde que me convertí desde que Dios me rescató Este no es un evangelio esto es esclavitud nosotros le prometimos otro evangelio Pero les enseñamos otro evangelio por eso en el capítulo 1 versículo 12 Recuerdas dice Dios les ha capacitado Dios les ha hecho suficientes Les recuerda Pablo en el versículo 22 del capítulo 1 Dios ya les ha reconciliado Recuerden que aprendimos acerca de la reconciliación Y en base de eso Pablo les dice no solamente son reconciliados pero ya son santos Han sido presentados santos delante de Dios Y luego al final del casi al final del capítulo 1 Pablo les recuerda Cristo es la esperanza de gloria Este evangelio que se está metiendo y penetrando en la iglesia de Colosas Pablo lo ataca directamente porque menosprecia y denigra el trabajo de Cristo Jesús en la iglesia Y por eso Pablo lo ataca de cabeza directamente Si Pablo existiría en el 2020 o en el 2018 como hoy estamos en este nuevo siglo Yo creo que Pablo escribiría en Facebook y te quitaría si se dice así Tag a la iglesia en Colosa y pondría ahí a su pastor también Y les diría tengan cuidado De estas personas que están enseñando esta falsedad porque no es libertad es esclavitud Pablo es muy claro en esto de hecho unos 10 años antes Pablo les enseña a otra iglesia Que se metieron mucho más profundo a la esclavitud religiosa en Gálatas Él les recuerda para la libertad fue que Cristo nos hizo libres Por tanto permanecer firmes y no se sometan otra vez a un yugo de esclavitud Gálatas capítulo 5 versículo 1 Pablo les está recordando con todo su corazón Recuerden que Pablo hemos visto el corazón El corazón pastoral de Pablo aún no estando presente en la iglesia Aún estando en la cárcel en la prisión Muy lejos de ellos no los puede ver no los puede tocar Pero aún estando muy lejos él comparte derrama su corazón delante de ellos Y les está diciendo tengan cuidado de estas cosas No pongan atención a esta vana sutileza que se está escuchando No pongan atención a esta filosofía falsa Que los va a regresar a esclavitud Y por eso estos tres versículos son muy importantes Dentro de nuestro conocimiento, entendimiento De lo que está sucediendo en Colosa Porque tiene mucho contexto y también mucha implicación Para nuestro día Porque el evangelio que Colosas recibió El evangelio que ellos recibieron a través de escuchar A Epafras que se les enseñó El cual Pablo aplaude y celebra y ora por ellos Es el mismo evangelio que tú y yo hemos recibido De la gracia de Dios De la libertad en Cristo Jesús De la libertad de las cadenas de la esclavitud Del pecado Hemos sido personas libres por medio de Cristo Jesús Este es el mismo evangelio que nosotros hemos recibido Sin embargo podemos caer en lo mismo Si escuchamos y ponemos atención a falsas enseñanzas Lo que Pablo está atacando aquí en la iglesia de Colosas Es el legalismo ¿Han escuchado esa palabra antes? Legalistas, legalismo o religioso Un espíritu fariseico Un espíritu religioso que impone Que impone reglas y normas extra bíblicas Es un legalismo que no nos lleva a Cristo Nos lleva a la esclavitud Y por eso Pablo en estos tres versículos Los separa en dos El versículo 16 y el versículo 17 Pablo habla del peligro de dejarse ser juzgado Y eso lo vamos a explorar en este momento Y el segundo La segunda área en cual Pablo divide Es que el peligro en seguir a falsos maestros Versículos 18 y 19 Hay un peligro en estas áreas Y es por eso cual Pablo las escribe Y vamos a ver la primera En el versículo 16 y 17 Pablo nos advierte y les advierte a la iglesia en Colosas Que hay un peligro en ser juzgado Por eso dice que nadie se constituye en vuestro juez Que nadie les juzgue La palabra aquí en sí implica que nadie les critique Lo que obviamente está sucediendo en la iglesia en Colosas Es que este tipo de persona legalista o legalistas Están entrando en la iglesia Y les están criticando Porque no observan Las leyes que ellos quieren imponer ¿Verdad que en la iglesia no se critica? ¿Verdad que eso no? Eso es extraño para nosotros ¿Verdad? No ¿A poco antes se criticaban en la iglesia? You better believe it Si hoy en día Ese es otro mensaje Pero estas personas legalistas Se caracterizaban como personas juzgadoras Y criticonas Solamente estaban criticando Solamente estaban observando Las áreas débiles de la iglesia Y empezaban a criticar Juzgando Y Pablo dice No te dejes juzgar ¿Por qué? Porque relativamente nuevas personas en el Evangelio ¿Qué es lo que sucede con el nuevo corazón? La persona nueva en Cristo Jesús ¿Qué quiere hacer? Quiere complacer a Dios en todo aspecto Empieza a leer su Biblia todos los días Empieza a orar todos los días Y quiere aprender Y quiere asimilar las cosas de Dios Entonces cuando viene un legalista Y le dice Ah pero mi hijo mira Tienes que dejar hacer esto Tienes que dejar de ser el otro Tienes que dejar de ser Tienes que dejar de ir No te puedes vestir así No te puedes vestir así No te puedes poner esto No te puedes poner Y la persona Empiezas a sentir la presión Y empieza a doblarse Porque lo que ellos quieren es Es traerle placer a Dios Es de que Dios esté contentos con ellos Porque son nuevos Y por eso Pablo Les está advirtiendo No, 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 no No se dejen ser juzgados Esta gente es su motivo Solamente en lo externo Se enfocan solamente En lo que ellos pueden ver Pero no saben lo que Dios Ha hecho adentro Ese es el problema con el legalismo Y Pablo por eso lo ataca Estas personas saben Lo que estaban haciendo los legalistas Y por eso Pablo los categoriza Como criticones, legalistas Ellos estaban criticando Las reglas dietéticas de la gente O las reglas de kosher Las reglas de comida impura Ellos estaban observando a la iglesia De los nuevos griegos Helenística Estaban observando y estaban viendo Mira esta gente no sigue Las reglas judaicas Del antiguo pacto Y por eso podemos establecer El sincretismo entre La filosofía griega Junto con la Los elementos religiosos Del judaísmo Y vemos la combinación En varias de estas áreas Y ellos estaban Criticando a la iglesia Porque estaban comiendo cosas Que no deberían de comer Estaban comiendo cosas impuras Y recuerdo la ley de Moisés Esto era muy, muy mal Esto en el pacto antiguo Era tremendo Era impuro Y si tocabas un animal impuro Comías un animal impuro Tenías que hacer muchas cosas Para limpiarte de eso A veces tenías que salir Aún de Dentro del campamento Para limpiarte Y purificarte Por siete días O sea esas eran cosas Muy rígidas En el antiguo pacto Y eso es lo que ellos Estaban tratando de imponer En la iglesia en Colosa Estaban criticando Por lo que ellos comen Y luego les criticaban También porque no observaban Los festivales religiosos Festivales que eran Cada año Como el festival De Tabernáculo El festival de Pascua El festival de Pentecostés Y cosas así Que ellos no estaban Observando porque Pablo en ninguna vez Les dijo que lo hicieran De hecho la semana Creo que pasada Celebraron Se celebró En la fiesta De Pentecostés Y muchas iglesias Aún cristianas Celebraron La fiesta de Pentecostés No porque es requerido En la Biblia Sino es algo Una práctica Que por tradición Probablemente se hace En muchas iglesias Pero no es requerido Porque Pablo nunca Requiere que nosotros Lo hagamos Por eso nosotros No la celebramos Es bueno Pero no es necesaria Para la vida De la iglesia Y esta gente Estaba criticando A la iglesia En Colosas Porque no Lo hacían Aún más Les criticaban Porque no observaban Aún Las fechas Del calendario Como la nueva luna Que se celebraba Cada mes Peor la cosa No Les criticaban Porque no guardaban El sábado Sábado Para ellos No solamente En el mundo Judáico Sino en el mundo Filosófico También Era un tiempo De adoración Y de descanso Y la gente Helenística No guardaba El sábado Y para ellos Era Eso era mortal Eso era Malo Y estaban Siendo Criticados Imagínate Un nuevo cristiano Siendo criticado En todas estas áreas Como que se puede Volver loco Uno Híjole En que otra área Voy a fallar No puedo comer Mis tacos No puedo comer Mis tortas No puedo comerme Tacos del pastor Porque es puerco No puedo comerme El pozole De puerco Todas estas cosas Estaban invadiendo Poniendo opresión Sobre la vida De ellos Y se detecta Porque Pablo Escribe la carta Se detecta Que esta gente Estaba recibiendo Esa opresión Y Pablo dice No se dejen Ser juzgados La palabra griega En el imperativo Es fuerte No se dejen Pues es un Es un mandamiento Fuerte para la iglesia Que dice Don't pay attention To these people No hagan caso A esta gente Que están imponiendo Cosas sobre ustedes Que ellos mismos No pueden cumplir El evangelio No es adición El evangelio Es completo Porque lo que Cristo Hizo es perfecto You don't need A subtract You don't need A add Es lo que Cristo Hizo Es muy importante Y Pablo Por el corazón Que él tiene Por la iglesia Les está enseñando Eso Y es una carga De hecho La iglesia Del Nuevo Testamento Se congregaba El primer día De la semana Que era domingo ¿Por qué? Porque era una celebración Del día Que Cristo Jesús Resucitó De entre los muertos Y ese patrón Siguió Desde el Nuevo Testamento Aún en los primeros Dos, tres siglos Del tiempo De la historia De la iglesia La gente se reunía El primer día De la semana Lo vemos en Hechos capítulo 20 Versículo 7 Que se reunieron El primer día De la semana Para celebrar Porque no estaban Bajo una ley No estaban Bajo un pacto Estaban bajo El nuevo pacto Que es mucho mejor Por eso Hebreos Capítulo 8 Versículo 6 A 7 Dice Pero ahora Él ha obtenido Un ministerio Tanto mejor Por cuanto es también El mediador De un mejor pacto Establecido Sobre mejores promesas Pues si aquel Primer pacto Hubiera sido Sin defecto No se hubiera Buscado un lugar Para el segundo Primer pacto Era bueno Pero el segundo Pacto es mejor Es Cristo Cristo es mejor Siempre No la religión Y no el legalismo Y no tradiciones Hecho por manos De hombre O pensamientos O filosofías De hombre Cristo siempre Cristo siempre Es mejor Hay un peligro En esto Por eso Pablo Dice no se dejen Porque si te dejas Oprimir por esto Te conviertes En uno de ellos Y vives tu vida En base De un Reglamento O de reglas Y te sientes Y te sientes culpable Cuando en Cristo No hay culpabilidad No hay condenación En Cristo Pero cuando las reglas Religiosas vienen Y invaden tu ser Completamente Vives bajo Una opresión Religiosa Por eso a veces veo Iglesias modernas Hoy en día Que todavía están Bajo una opresión Legalista Y tú observas Las personas En esas iglesias Y están Oprimidas No pueden hacer Nada Están bajo Una opresión Demoníaca De una filosofía Inventada En la mente Del hombre Pero gracias a Dios Por Cristo Jesús Que nos dio Libertad Podemos descansar En su Libertad No libertinaje Libertad En Cristo Jesús El legalismo Estaba juzgando Y condenando La palabra es Intercambiable En el griego Krino Significa Condenar Y también Juzgar Condenación Implica algo Muy pesado Dentro de la vida Del cristiano Y este legalismo En la iglesia En Colosa Necesitaba ser Erradicado Completamente El legalismo Moderno Hoy en día Debe ser Erradicado Completamente También El legalismo Del tiempo Del contexto Nuevo Es aún Peor Porque Tiene Consecuencias Muy Negativas El legalismo En el tiempo Moderno Son cosas Que tú Ves En la vida Cristiana De hoy En día Que son Opresión Bajo un Tiempo Donde deberíamos De vivir Bajo la Gracia Y la libertad De nuestro Dios Iglesias Que imponen Velos Sobre las Mujeres Vestidos Largos No se Pueden Maquillar Las Mujeres Pobre de los Esposos La ropa En cual Te vistes Debe de ser De cierta Manera Son Opresiones Sobre la Vida Del Cristiano Recuerdo Un día Esto se lo He contado Muchas veces Si has estado Aquí en vida Por más de 10 Años Ya has Escuchado Esta Historia Pero fue Una gran Impresión En mi Vida Cuando era Joven Me invitaron A predicar Un evento De jóvenes Y me Llevé A mi Novia En ese Entonces Y a Jaira Y ella Fue Conmigo Mientras Que yo Iba Ministrar A los Jóvenes Y Llego A un Evento De Jóvenes Y llego Y digo Hola Soy Jonathan Soy El que Me invitaron A predicar Y Inmediatamente Cuando abrieron La puerta La persona Que estaba Encargada Allí Se me quedó Viendo Para arriba Y para abajo Él tenía Un saco Corbata Bien Bien Vestido Yo fui A un evento De jóvenes Tenía Jeans Rotos Mis tenis O sea Yajaira También En sus pantalones De mezclilla Era Ella Una fan De Shakira Tenía Pelo Rubio Aretes Grandes Y éramos Unos Locos Y el Pastor Que yo No sabía Se me quedó Viendo Y me dijo Tú eres Jonathan Tú eres El que Va a predicar I guess Inmediatamente Sentí Un rechazo Dije No Mejor Vámonos Me voy Al cine Con mi Novia Y ya Está Y nos Metemos Y yo Dije Le dije A Yajaira La estaban Viendo A ella Muy mal Las chavas Estaban sentadas A un lado Los hombres En el otro Lado Y entré Y vi a todos Los jóvenes Vestidos De corbata Y yo Dije ¿Dónde Estoy? I thought This was A youth I thought That was A youth Opresión Y inmediatamente Ellos Me dejaron Saber You're Not Welcome Here O sea Y me sentí Mal Y prediqué Me fui Ya nunca Quise Pero fue Una impresión Sobre mi Vida Porque yo Dije Yo jamás Quiero ser Parte De una Congregación Así Esa es Una Opresión Y en ese Entonces No lo Teológicamente No lo Entendía Y Yo Rechacé Ese tipo De cristianismo Me fui Yo creo Que me fui A un Otro extremo Que es El problema Con el Legalismo Pero Eso era Una opresión Aún en Nuestros Tiempos Modernos Yo dije ¿Dónde Nacen Estas Cosas? ¿De dónde La gente Consigue Y Hace Estos Planes Yo veo Aún En tiempos Modernos Iglesias Ni celebran La navidad Porque dicen Que es un Festival Pagano Y Critican A los Cristianos Porque Cuando Llega El Tiempo De La Navidad Nos Critican Mira Ponen Árbol Hacen No Eso Es Paganismo Y Uno Dice ¿De dónde? Tú lo Ves En la Palabra De Dios Ya Nos Podemos Ir A Jeremías Y Es Un Fuera De Contexto Completamente Pero Estas Imposiciones Modernas Traen Opresión Al Hijo De Dios Yo he estado En congregaciones Conozco A congregaciones Que Que aún Hablar En lenguas Es Es una Necesidad Para la Salvación Si no Hablas En lenguas No Eres Salvo Y Eso es Una Opresión Sobre La Vida Del Hijo De Dios Porque Cuando Dios Te hace Libre Eres Verdaderamente Libre Y no Necesitas Otra Obra De Gracia Otra Adición Más Para Comprobar Que Tú Eres Un Hijo De Dios Pero Hay Iglesias Que dicen No Si no Hablas En Lenguas No Eres Salvo Y Que Pasa La Gente Se Siente Mal Porque No Hablan En Lenguas Y Empiezan A Fabricar Lo Que Escuchan Solamente Para Viajar Eso Pasa Mucho En El Mundo Carismático Pentecostal Pablo Dice No Te Dejes Juzgar Dice A dónde Vienen Estas Cosas Yo Soy Un Historiador Por naturaleza Tengo Y Para Mí Yo Tengo Que Ver De Donde Vienen Estas Cosas Y Lo Que Empieza A Suceder Después De Los Años De La Reforma Del Siglo XVI En El Siglo XVII Empieza A Nacer Lo Que Le Llaman El Perfeccionismo Con John Wesley El Fundador Del Metodismo Y Él Establece En Este Siglo XVIII Un Metodismo Que Está Abogando Por cierto Perfeccionismo Dentro Del Cristianismo Que Puedes Llegar A Tener A Estar Libre Completamente Del Pecado En El Siguiente Siglo XIX Esto Lo Toman Y Empiezan Lo Que Es El Movimiento De Santidad En El Siglo XIX Estamos Hablando De Los Años 1800 En Adelante Y Este Movimiento De Santidad En Las Iglesias Hacen Dos Movimientos Uno Con Charles Feeney Y Otros Con Que Establecen La Iglesia Metodista Con Phoebe Palmer Y Charles Feeney Y Ellos Empiezan A Abogar Por Una Segunda Obra De Gracia Separando La Justificación De Dios Con Santidad Digo La Santificación Y Esto Es Muy Peligroso Porque Están En Estos Inicios Abogando Por Un Cristianismo Que Puede Ser Completamente Santificado Aquí En La Tierra Nosotros Hemos Escuchado Charles Feeney El Segundo El Gran Avivamiento En El Siglo XIX Hemos Escuchado De Femi Palmer Y Sus Grandes Campañas Evangelísticas Del Metodismo En Los Estados Unidos Y Luego Esto Llega A Un A Un Nivel Muy Muy Peligroso Cuando Llegamos A Una Teología Que Se Llama Una Vida Mayor Cristiana Esto Fue Abogado Por Personas Que Se Llamaban La Muchacha Se Llamaba Bueno El Que Lo Inició Fue William Boardman Que Empezó Este Pensar De Un Nuevo Mayor Nivel De Cristianismo En El Siglo XIX Y Él Influyó Una Parejita Que Tal Vez Conozcas Tal Vez No La Conozcas En La Historia De La Iglesia Pero Ellos Se Llamaban Roberto Y Anna Smith Anna Smith Escribe Un Libro Que Se Llaman Los Secretos Cristianos Para Una Vida Feliz Y La Gente De Inglés Conoce Lo Que Anna Smith Escribió Porque Ella Fue La Que Enfundo El Dicho Métalo Y Deja A Dios Esa Era Su 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 Manera De Salvación En Su Pensar De Un Nivel Más Alto En El Cristianismo Donde Todamente Te Desbordas En Dar Tu Vida A Dios Y Luego Dependes Completamente En Él Con Tu Fe Y Eso es Donde Encontramos Let Go And Let God Y Ahí Vas A Encontrar Tu Vida Feliz Sin Embargo Ellos También Estaban Abogando Que Tu Vida Mayor Feliz Va A Ser Cuando Eres Completamente Santo Que Padre No El Fundador Boardman A Los 32 Años Dijo Que Él Llegó A La Perfección Yo Tengo 34 Todavía No Llego A La Perfección Me Falta Mucho Para La Perfección Pero Yo Sé Que Mi Perfección Va A Ser Cuando Esté Delante De Dios Santificado Años Y Luego Estos Moveres De hecho Es Anna Smith Y Robert Smith Abogan Por Una Vida Feliz Pero Los Dos Robert Smith Era Un Adúltero Apostató De La Fe Y Se Convirtió Un Agnóstico Anna Smith Era Un Empezó Un Mover Feminista Y Ella También Se Metió Apostató Y Se Convirtió Un Universalista O sea Que Todos Son Salvos Completamente Opuesto A La Palabra De Dios Pero Esto Amigos Porque Te Cuento Todo Esto Dicen Que Me Importa Esta Gente Porque Ellos Influyeron El Movimiento Pentecostal En El Siglo XX En Los Movimientos De Azusa Del Avivamiento De Azusa En 1906 Y De Allí En Adelante El Nacimiento El Pentecostal Se Inventó Aquí En Los Estados Unidos Casi Y Estos Moveres Influyeron Eran Demandas Charles Finney De Echo Dijo Tú El Hombre Tiene La Voluntad Propia Para Llegar A La Perfección El Hombre Lo Puede Hacer Entonces Todas Estas Influencias Llegaron Dentro Del Pentecostalismo Y Ellos Empezaron Abogar Por Para Que Tú Puedes Llegar A Ser Más Perfecto Delante De Dios Y Muchas Cosas Empezaron A Suceder En El Pentecostalismo Yo Recuerdo Que A mis Inicios De Niño Mi Mamá Fue Muy Influida Por El Movimiento Pentecostal Y Yo Tenía Mi Papá Me Había Comprado Las Tortugas Ninjas En Los Noventas Y Alguien Una Amada Le Dijo A Mi Mamá Oye Esos Son Del Diablo Ellos Son Demonios Un Hijo Del Pastor No Debe De Tener Esas Cosas En Su Casa Tíralos Y Que Hizo Mi Mamá Y Yo Tuve Que Jugar Con Tierra Y Piedras Del Resto De Mi Vida Pero Y No Entendía Se Recuerdan Del Movimiento De Las Películas De Disney No Vean Películas De Disney Que Son Del Diablo Recuerdan Todo Eso De Donde Nacen Estas Cosas Del Legalismo Suenan Muy Bien Pero Son Legalismo No Están De Acuerdo Con La Palabra De Dios Pelean Y Es Peligroso Porque No Solamente Están En Contra De La Palabra de Dios Menosprecian El Trabajo De Cristo Jesús Eso Es lo Que Hace El Legalismo Porque Ahora Tú Tienes Que Hacer Las Cosas Correctas Para Llegar A Tu Salvación Y Cristo Dice No Yo 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 Ahora Estoy Trabajando En Ti Trabajando En Tu Vida Para Que Tu Vida Refleje Lo Que Ha Hecho Claro No Estoy Abogando Por Un Antinomianismo En Contra De Reglas Que Es Lo Que Sucede Cuando Alguien Responde A Esto Muchos De Mi Generación Yo Hablo De Mi Generación Respondemos A Esto Porque No Queremos Ser Parte De Esta Religiosidad Vamos A Ser Tipo De Iglesia Muy Diferente Toda Gracia Toda Libertad Y No Se Preocupen Del Pecado Y No Se Preocupen De Estas Cosas Ustedes Vengan A La Iglesia Y Simplemente Reciban Los Beneficios De Dios Y Los Sermones Son De 20 Minutos El Servicio Dura 50 Minutos En Total No Hay Personas Que Están Predicando El Evangelio Las Buenas Nuevas En Contraste A Las Malas Nuevas De Estar En Pecado No Hay Un Énfasis En La Biblia Hay Más Énfasis En Motivación En Cosas Temáticas Que Te Puedan Alimentar Tu Ego Pero No Hay Palabra Entonces Ese También Es Otro Peligro Pero Estos Movimientos Nacieron Porque Rechazaron Este Tipo De Es Peligroso Y Por Eso Pablo Conoce Y Sabe No Se Dejen Juzgar Él Ve Lo Que Puede Suceder Cuando Gente Legalista Empieza Juzgar Y Condenar A La Iglesia Por Eso Me Fascina El Versículo 17 Que Dice El Versículo 17 Cosas Que Solo Son Sombra De Que Está Hablando Lo que Acaba De Mencionar Del Legalismo Porque Aunque Aparentan Están En la Biblia Están En el Antiguo Testamento Es Como Vivió La Gente Del Antiguo Testamento Esto Debe De Ser Guardado No Lo Podemos Menospreciar Y Nadie Lo Está Menospreciando Simplemente Pablo Dice Son Sombra Es Importante Esto Porque En el Mundo Helenístico En Donde Está Predicando Pablo Y Escribiendo Pablo Es Lo que Platón Mismo Describe Él Usaba Esta Misma Frase De Sombra Squía En Griego Con Econ O La Imagen Simplemente Que Pablo Cambia Imagen A Cuerpo Pero Estaba Abogando Por Cosas Que No Son Reales O No Tenía Sustancia Con Cosas Que Sí Y Pablo Dice Esas Cosas Son Sombra No Tienen Sustancia Porque El que Hace La Sombra El que Proyecta La Sombra Es La Realidad Y Quien Es Dice Versículos 17 La Sombra De Lo Que Ha De Venir Pero El Cuerpo Ahí Está La Palabra Soma O La Sustancia Otra Definición De Soma Es La La Realidad Donde Se En En Cristo Él Es El Cuerpo Él Es La Realidad Del Cumplimiento De Lo Que Estas Cosas Estaban Señalando Ellas Solamente Son Una Copia No Tienen Sustancia No Te Salvan Porque Ahora Tenemos A Cristo Ahora Cristo Salva Ahora Cristo Cumple Todos Esos Requisitos De La Ley La Encuentra La Encontramos En Cristo Por eso Hebreos 8 5 Dice El Templo Era Una Copia Y Sombra De Lo Que Estaba En El Cielo Y Luego Dice La Sombra En Capítulo 10 Versículo 1 De Hebreos La Sombra De Los Bienes Futuros Aquí Implica Que Lo Que Sucedió La Sombra Se Hace Completa En Cristo Jesús Cristo Es La Compleción De La Antigua Antiguo Pacto Por eso Pablo Dice Unos Años Antes Porque Cristo Es El Fin De La Ley Para Justicia Todo Aquel Que Cree La Ley Se Cumple En Cristo No La No La Estamos Tirando No Porque De Cristo Vino A Cumplirla No En Que Él La Estaba Haciendo Sino Que Lo Que Lo Que Esa Ley Señaló Él La Cumplió En Todo Lo Que Él Hizo Aquí En La Tierra Él Vivió Perfecto Él Fue Obediente Él Fue Santo Completamente Él Fue El Sacrificio De Propiciación Por Los Pecados De Nuestra Humanidad En Él Está La Sustancia Él Es La Realidad De Nuestra Salvación No Son Las Sombras Ponte a Pensar Qué Imagen Tan Impresionante Tú Ves Una Sombra Aquí O sea La Sombra Tú La Pisas Tú No La Puedes Agarrar Vas Vas La Sustancia Que Da La Sombra Por Eso Amigo No Vivas Tu Vida Basada En Legalismo Porque Solamente Son Sombras No Se Puede Tocar No Vale Nada Cristo Es La Realidad Increíble Lo Que Dice Pablo En Estos Últimos Versículos 18 19 No Solo Hay un Peligro En Ser Juzgado Pero Hay un Peligro En Seguir Estos Falsos Maestros Porque Versículo 18 Dice Nadie Os Defraude De Vuestro Premio Deleitándose En Humillación De Sí Mismo Y En La Adoración De Los Ángeles Basándose En Las Visiones Que Ha Visto Hinchado Sin Causa Por Su Mente Carnal Pero No Haciéndose A la Cabeza De la Cual Todo El Cuerpo Es Nutrido Lo Que Está Diciendo Pablo Aquí Nos Está Demostrando De Dónde Viene Esta Falsedad De Dónde Vienen Vienen De Personas Que Quieren Descalificarte Por Esa Palabra Al Inicio Que Nadie Os Defraude La La Versión En Griego Puede Implicar Descalificación Y Que Aprendimos En El Capítulo Uno Que Dios Ya Te Calificó Descalificación Aquí Puede Tomar Un Sentido De También De Deporte Cuando Un Árbitro Dice Algo Malo Te Descalifica Y Gana El Otro Equipo ¿Verdad? ¿Cuántos Se Recuerdan El Famoso No Era Penal No Era Penal No Era Penal Todos Dicen No México Hubiera Si No Hubiera Penal México Hubiera Ganado El Mundial Pero Pero Lo Descalificaron Y Pablo Dice Que Es Lo Que Hacen Esta Gente Te Descalifican De Que Del Premio De La Herencia Que Tienes En Cristo Jesús Que Él Te Dio Y El Cual Él Ya Te Hizo Heredero No Seas Descalificado Eso Es Lo Que Pasa Cuando Lo Sigues Te Descalifican Ellos Están Llenos De Falsa Humildad Hay Unas Traducciones Que Dicen Se Mueven En Asetismo En Mutilación Del Cuerpo Donde Se Se Pegan Se Golpean Ayunan Por Días Y Días Porque Quieren Traerle Placer A Dios Y Piensan Que De Esa Manera Van A Poder Lograr Ser Mejor Delante De Dios Y Conocer Más Las Cosas De Dios Por eso Él Enfatiza La Adoración De Ángeles No Solamente Implica Que Ellos Estaban Adorando A Los Ángeles Sino Que En Este Contexto Porque Esta Gente Por eso Habla De Las Visiones Que Están En Su Mente Ellos Pensaban Que Podrían Lograr Adorar Con Los Ángeles Delante Del Trono De Dios Y Ahí Recibir Nueva Revelación Mística Por eso Hemos Hablado Sincretismo No Solamente Judeo Pero Filosófico Mezcla Ellos Estaban Abogando Por una Adoración De Ángeles Cuando Ellos Mismos Estaban Rodeando El Trono Con Ellos Y Se Empezó A Convertir En Adoración De Ángeles También Como El Objeto Y Ellos Solamente Sirven Para Condenar Viven En Un Acceso De Visiones Dice Aquí Que Solamente Inflan Su Ego Si Tú Vives Bajo La Presión Legalista Esta Es La Fuente Del Legalismo Humillación Falsa Falsa Humildad Pensamientos De Visiones Que Solamente Les Inflan Su Ego Y Vemos Ahí Orgullo Dentro De Un Mundo Legalista Pablo Dice No Se Deje No Sean Descalificados La Iglesia En Colosa Yo estoy Seguro Que Recibió Esto Con Todo Su Corazón Yo estoy Seguro Que Ustedes Pueden Recibir Esto Con Todo Su Corazón Porque Dios No Quiere Que Vivan Bajo Falsedad Quieren Que Viva Bajo Libertad En Cristo Jesús No Como No Como Dice Pablo En Romanos No Libres Para Pecar Libres Para Hacer Lo Bueno Libres Para Vivir Santificados Delante De Dios Y Un Día Amigo Tú Y Yo Si Estaremos Perfectos Cuando Estemos Junto De Él Porque Cristo Es Mejor Que Legalismo Cristo Ofrece Verdadera Libertad Punto De Piel Esta Mañana Que Impresionante Que Pablo Finaliza Este Versículo 19 Y Dice La Señal Más Grande Del Legalista Es Que No Está Conectado La Cabeza Que Es Cristo ¿Quién Es El Que Provee La Nutrición Para El Cuerpo No Legalismo Conéctate Al Cuerpo Porque Cuando Estás En El Cuerpo Estás Conectado A La Cabeza Que Es Cristo Jesús Y No Arreglas Antes De Orar Les Quiero Leer Usualmente En La Práctica De Predicación Y Homilética El Pastor Da Un Resumen O Da Su Conclusión Y En Vez De Escribir Una Conclusión Me Fascina Como Pablo Mismo Concluye Todo Esto Concluimos El Capítulo 2 Leyendo Esto Esta Es La Conclusión De Pablo Empezando En El Versículo 20 Si Habéis Muerto Con Cristo A Los Principios Elementales Del Mundo Porque Como si Aún Vivieras En El Mundo O Sometes A Preceptos Tales Como Estos No Manipules Ni Gustes Ni Toques Todos Los Cuales Se Se Reciben A Cosas Destinadas En Parecer Con El Uso Según Los Preceptos Y Enseñanzas De Los Hombres Tales Cosas Tienen A La Verdad La Aparencia De Sabiduría En Una Religión Humana En La Humillación De Sí Mismo Y En El Trato Severo Del Cuerpo Pero Carecen De Valor Alguno Contra Los Apetitos De La Carne Todos Esos Reglamentos No Cambian Tu Carne Cristo Cambia Tu Carne Cristo Cambia Todo Corre A Cristo Amigo No Corres A Religión No Corres A Esta Iglesia Como Si Fuera Tu Religión O Tu Escape No Corre A Cristo Que En Él Vas A Vivir Libre Para Siempre Vamos A Orar Padre En Esta Mañana Que Hemos Llegado Aquí Como Iglesia Hemos Recibido Tu Palabra Nos Hemos Sometido A Tu Palabra En Esta Mañana Y Sabemos Que Las Reglas El Legalismo Que El Mundo Opresivo Quiere Traer A La Iglesia No Se Compara A La Libertad Que Tenemos En El Hijo Que Es Cristo Jesús Dios Ayuda Que Esta Iglesia Crezca En Su Conocimiento Crezca Porque Es Nutrida Por La Cabeza Y No Por Normas Y Reglas Y Legalismo Dios Ayuda A Esta Congregación A Ser De Influencia Y A Ser De Ejemplo A Otros De Señalarles La Vida Que Se Puede Vivir En Cristo Jesús La Vida Libre De Gracia Pero No Gracia Para Pecar No Libertad Para El Pecado Sino Una Libertad Para Crecer En Santificación Conforme Al Hijo Cristo Jesús Cristo Es Mejor Cristo Es Mejor Que Reglas Y Religión Y Hoy En Esta Mañana Adoramos Al Cristo Que Es Poderoso Y Lleno De Amor Y Que Nos Ha Dado Libertad Amén Y Amén Amén Amén